Música De conducir nuestro partido al poder en las próximas elecciones El partido tiene el 65% de la encuesta en el electorado Llevará siempre el mejor candidato Nosotros vamos a seguir trabajando por el partido reformista El que ganó, ganó Yo no lamento nada Compadre, vayas en paz Música Yo no pretendo que se unifique el PRD, no Estaremos dispuestos a recibir a todos y cada uno de los compañeros que quieran retornar a su casa Ese agua pasada, el PRD no lo edifica a nadie Música Lo que ellos quieren montarse es en un caballo Esos funcionarios que están hablando de religión, que se paguen también, que se dejen de echar la tanhería Los congresistas de Juan Bosch, no vamos a modificar una constitución Música 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 ¡Gracias!